Como el individuo es visto por el público después de Seun Akuma, es algo incluso las consecuencias del amuleto encantado no pueden arreglar. Las malas emociones no pueden resurgir si no se cuidan. ¿Puedo probar la derrota de Ladybug y Chat Noa? Sí, pero requerimos que uno de tus Akumas llame a un llamado héroe y convertirlo. En un monstruo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!